Mejor que nadie más Atraparlos mi prueba es Entrenarlos mi ideal Yo viajaré de aquí a allá Buscando hasta el fin Oh Pokémon, yo entenderé Tu poder interior Pokémon, tengo que atraparlo Solo es tú y yo Nuestro destino así es Pokémon, tan amigües En un mundo por salvar Pokémon, tengo que atraparlo Solo es real Nuestro valor vencerá Te enseñaré y tú también Pokémon, atrapalos ya Atrapalos ya ¡Gracias! ¡Gracias! El Tito está activa What's up Tiki 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 mi gente Tiki tiki mientras termino de lavarme el huevo Jajajaja Tiki 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 Todo eso de eso que te di Cuando te ponía en cuatro Cuando te ponía en cuatro Para eso po 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 Ya me lavé el cacharro ya Dejamos el amor y punto Es que me sé que tú me traigas mucho Y yo también quiero que te monto Dejamos dar la diferencia Hagamos el amor y punto Uy, mejor es que poner una Una criminal Un criquito Gente linda de las redes sociales Hermanos, estamos conectados A las redes sociales Del morado Solo Dime hasta cuando Te estaré esperando Tu solo llama Yo no sé el mañana Gente Hoy tenemos Hoy día estamos Hoy día hermanito Me va a acarrear Mi cartera wallet ¿Qué dices Pierito? ¿Música de qué? Hermanito ¿Qué quieres que escuche huevonazo? Música Venga que me enamoré Gentita linda Hoy día El primer streaming del año Hermanito Súper cansado Porque ¡Ay puta madre! Don Pandate ha ganado Con seis guachimanos Muchas gracias Don Pandita Hermanito linda De mi perolina Y de todas las favelas De Portobelo Hermanito Gracias por ese house De seis guachimanes Ya sáquenle la entrepugna Sáquenle la entrepugna A ver Vamos a calmarlo Hermanitos Hermanitos lindos De mi perolinda Hoy día El primer streaming De la semana Gente El primer streaming Del año Ha empezado Un año nuevo Gente He ido al gimnasio Y he destruido Mi cuerpo Gentita Así que voy a regenerarlo Concha su madre Con un poquito De esta bebida energizante Hermanito Porque Para subir la glucosa En el cuerpo Saluden a las bebitas Gente Destruido Hermanitos Gente El día En este En este streaming De hoy hermanito Les tengo Un rico Codiguito Si gentita Un rico Código Cuantos aquí Gentita Han escuchado Sobre las Cric 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 To Sobre la Cric 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 Cripto Hermanitos Lindos Comenta uno Si alguna vez Te has comprado Una criptomoneda Y comenta dos Si no sabes Que es una criptomoneda Para explicarte No hermanito Es que el día lunes Hermanito lindo Puta Fue uno de mis peores Días de mi vida Hermanito Pero ya pasó Ya hermanito lindo Gentita Les voy a explicar Sobre la Criptomoneda Se acuerdan Cuando fui de viaje Cuando fui de viaje A Dubai Cuando estuve En la casa De En la casa Hermanito De Mbappé Y me firmó Una camiseta Se acuerdan Cuando le hiciste La transmisión Se acuerdan O no se acuerdan Gentita Ah no se acuerdan Como no sean Cuando me firmó La camiseta La voy a traer La camiseta Gentita Cuando Cuando Mbappé Me firmó La camiseta Hermanos No se acuerdan En que están Cuando Mbappé Me invitó Su tono Hermanos Su cumpleaños No se acuerdan Ja 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 Ya pejentita Ese día Hermanito Lindos Los Nuestros amigos Los Javibis Cuando nos llevaron A Dubai Gente A Armenia Los amigos Nuestros amigos Los Javibis Dejo 10 besitos Año nuevo Nueva flaca Nueva jato Nuevo emprendimiento ¿Y tú? ¿Vale? Cuando un cambio Radical Además de jugar Casino y total No pe Este año ha sido Ha sido Calzoncillo nuevo Medias nuevas Nuevo Nuevo Tay Parfey Y Un nuevo Ferrari Dejo 10 besitos Ya ya Hayate Igual el viernes Vas a prender Como el reempresor El lunes O el carachaba Puedes prender Más temprano Si ni siquiera Prendes en el azul Piensa en la gente Que trabaja Y tiene que estudiar Piensa en todos Hermanitos Hermanitos Tienes que comprender Hermanito Hermanito Tienes que entenderme Es que Ya me acostumbré A ver al fondo Hay sitio Y puchi Como es ahora Ven como a las 9 Por eso Recién estoy llegando A mi high Puta que me da sueño Y me jateo Hoy día hermanos Me he pedido Una pizza De la Papa John's Hermanito Así es A mi no me gusta La pizza Pero hoy día Vi un tiktok De una pizza Así que me pedí Una pizza De Papa John's 5 minutos Antes de que cierre Así que Ya está viniendo La pizza Más rica Del planeta La que viene Con fruta Hermanos Continuando Con lo que Les estaba diciendo Mis amigos Los Javibis Me han hablado Me han contactado Por interno Y me han dicho Butisita hermanito Que tal Que tal Quieres Como estas Que tal De tiempo Que hablamos Hermanito Dejo 10 besitos Calga mentiroso Si hoy no hubo Al fondo hay sitio Hay un moderador Que está baneando Hay docentes En el tele Gran tan que se quejan No lo quiero temar Porque si no me matan Quien es ese moderador Que está baneando Gente en el telegram Donde la gente Pasa su no por cita Donde la gente Pasa fotos De sus flacas calatas Gentita Dejen Dejen libertad En el grupo de telegram En el grupo de telegram La gente puede hacer Lo que se le da la gana Solo hay una regla Que no se sobrepasen Con el contenido Que pasan Que no se sobrepasen Por ejemplo Si se van a Subir fotos De su anexo Que se le depilen Oye gente ¿Por qué sale? Te voy a limpiar De la puta ¿Qué chucha? Hay procesión Hermano Hay carnaval ¿Qué chuches Esta mierda? Tal que rico vivo Andrés Covil 111 Dejo 10 besitos El pumba Tal que se quejan Todos en el telegram Hace encuesta Para que lo voten Dicen Solo estoy siendo Bolsero Uy Tipo Me escudo Pecheame Ahora Me van Querer Mato Que el pumba Está quemando a la gente Díganme gente Lo quemamos ahorita El pumba Gente A ver A ver ¿Qué me ha dicho? El pumba Taque Se quejan Todos en el telegram Hace encuesta Que le dicen Solo que estoy siendo Vocero Butisito Uy Mi pizza Mi pizza Siempre Buenos días Buenas noches Oficina para especiales Butisito 2024 Butisito Online Oficina para especiales Especial Aquí Especial Número 4 Butisito Si Especial Dime Butisito Tengo una pregunta La otra vez Te hablé Este Mira Mi flaca Ya está embarazada Guti Pero quería preguntarte ¿Qué tiempo te tiene que esperar Para que se tome la pastilla abortiva? Uy ¿Qué tienes hermanito? Lindo Ya te he dicho Ya que esas Que doctor Butisito Hermanito Hermanito La consulta 200 soles Al whatsapp Hermanito Mira La pastilla Para que no te desesperes Voy a dar conocimiento A toda la juventud De que la pastilla La puedes tomar 3 días Hasta máximo 3 días Después del acto Hermanito lindo Según mis estudios Pero ya pasó Ya pasó Está embarazada Ahora Hay una pastilla Que se llama La pastilla abortiva Pero eso ¿Desde qué mes? Ya se puede tomar ¿Desde qué mes? No hermanito No No Caballeros Vas a tener que hacerte cargo Vas a tener que ser padrastro Pero Butisito Te voy a hacer padrino Porque he seguido tu consejo Y mira Está embarazada ¿Qué? ¿Cuál consejo de recuncha? De suma de retarte A tu chibola especial ¿Es especial? Siempre buenos días Buenas noches Oficina para especial ¿Es especial? Hola ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias A la esquiza Justo han llegado Voy a dar código Justo llegaron Muchas gracias Globlito esquizofrénico Te mando un besito Hermanito lindo Me voy a meter un 4K Para la feta Eh Espérame un ratito Voy a meterme un 4K Y no recibo tu consulta ¿Qué tal? ¡Estoy Sugar Corona! Vivo tengo vs ¿Qué tal? Tuve El Der Que tal Tus 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gentita, por favor! Estoy en estos momentos en una consulta muy especial para la gente especial Oficina para especial Dejo diez besitos Oeguti ya me están doceando por ser vocero de Telegram Dice que hagas encuesta para que vote la pumba Por favor, fecheame, te dije mierda Tú sabes que ese grupo son satánicos Apuradas encuestas, no me quiero morir ¡Ya! Acá somos Acá somos Acá somos gente Gente democrática Esquizofrénico, esquizofrénico, por favor ¡Estamos en el juzgado de mierda! Oye, oye, oye ¿Qué? Estamos en el juzgado Acabas de llegar en un momento de democracia La comunidad está diciendo De que los suscriptores se están quejando De que el Pumbasol está haciendo abuso ¡Ya puedes escuchar! ¡Deja de hacer eso! ¡Deja de hacer eso! ¿Vas a tener... ¿Qué quieres? Hermanito ¡Banéalo, pe! ¡Banéalo, pe! ¡A mí también va a bañar! ¡Banéalo, es el Reconchazumare! ¡Gentita! ¡Maldito imbécil! Vamos a hacer una encuesta ¡Pueblo uno para banear a Pumbamón! ¡Nos llega el pincho, Pumbamón! ¡Nos llega el pincho! Encuesta En este mundo hay que ser democrático ¡Oh, estás ensuciando el cuerto, Reconchazumare! Mira, mira el chat Mira tu chat ¡Mira tu chat! ¡Uno! ¡Full uno! ¡Que vuelve a la banear Pumbamón! ¡Manda en la encuesta! ¡Manda en la encuesta! ¿Cómo se hace encuesta? Ya decidió el público Ya decidió el público ¿Para qué quieres? Matron Todo su dice uno, mía ¿Puedo hacer encuesta? Si ya lo quieren mañar ¿Perdón o van? A ver, a ver, a ver ¡Uy! ¡Hay seis que Pumbamón está poniendo! ¡Chupapingas! 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 ¿Qué hay? ¿Por qué lo quieren mañar? Es que dice Es que un patito Estaba tranquilo en el Telegram Y dice que mandó una foto De su De su De su guasamandrapa Y el Puma Le dijo No, no, no Muy chiquita dijo Y todo Ah O sea, uno está tranquilo Y Dilanay dice ¡Ah, voy a mandar foto de mi pinga! ¡Ja, ja, 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 ja! Gentita al parecer Gentita Pucha Solo un milagro Puede salvar al Puma, gente Solo un apagón de luz Puede salvar al Puma ¡Ja, ja, ja, ja! Gentita Solo Solo una donación De diez mil bits De parte del Puma Para Para subsanar Lo sucedido Podría salvarlo, ¿no? En estas situaciones Este Disculpe, joven ¿Puedo hablar? Ah Eh Sí, caballero Procío con su Consulta especial Mientras Mientras termina La encuesta, señor No, sí, algo chiquito Nomás tengo acá Un amigo Que está que te extraño Y dice que te quiere hablar Un ratito Dile, aló A ver, pásamelo Tiene que decirle, aló 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 Siempre buenos días Buenas noches Mi buticito lindo ¿Me extrañaste? ¿Qué? ¿Siri? ¿Eres tú? El día de hoy Te llamaba Para desearte Un feliz año Mi buticito Gracias a ti Los vídeos que hicimos Me han contratado Otras marcas Para crear Inteligencias artificiales Y nada De esto hubiera sido posible Si ti mi buticito Te extraño mucho Mi rena Y gracias Por todo Espero este año La rompas Más que siempre Te amo, bebé Tranquilo Tranquilo, Siri Causa Gracias, goticito Ya tengo Chao, goticito Chao Feliz año, hermano Mi hermano Dale, hermanito Sigue Sigue trafiando Las voces de la gente Sigue, hermanito Sigue haciendo Lo que te gusta, hermanito Joder a la gente Ve con Dios Ah, que bueno Jentita Que si He encontrado Chamba En Napol Jentita Solo Una donación De parte de Bumba De 10k de bits Podría salvarlo De este Van Jentita Buenas noches Que rico Te veo El día De hoy Me dan ganas De chuparte El poto Espero Y no tengas Locro Espérame Calatito ¿Cómo estás Fredcito Hermanito Lindo Bebito Lindo Buenas noches Si, hermanito Hoy día ha venido Acabo de bombear Gente Uy, no Hermanito Puta Pongan música De la Rosa De Guadalupe Bueno, mis hermanos La votación Ha sido Los votos Han sido Contados No ha habido Un pago De por medio Al juez Ni tampoco Los votos Suficientes Para salvar La demanda Por favor Señor Que todo debe Señor Ulón Étale El Val Siempre buenos días Buenas noches Oficina Para especiales ¿Sabes un especial? Saludos Muchecitos Maravilla El magnético El único El legendario Tu giro Estoy enojado Contigo ¿Por qué Estás enojado Conmigo? O sea que Uno te dona Te mira Cuando te miraban Cinco gatos Y saludaban Y ahora Buenas noches Bustisito Hermano En este momento Voy a saludar A uno por uno Saludos Para Sesita Para Pierito Para Bobosito Para Patita Para Por las ratas 123 Para Maquinita De amor Un saludito Para ti Para ti Pero y a mi Y a mi Espera te voy a saludar El pueblo Te voy a saludar El pueblo Un saludito Hermanito Para todo mi pueblo De portobelo Para Tolovei Para Yairito Para la Para la People Para Que Mencedo También voy a mandar un saludo a tu ex A tu prima A Goku fase 3 A Vegeta fase 2 Hermanito También un saludo para Broly Un saludo para Pikachu Disculpame hermanito Es que no pude responderte hermanito Porque El 31 estaba triste hermanito Porque yo también la pasé solo Y no quise responderle a nadie Por eso no subí estados Pejente La pasé La tuve que pasar solo La más gente No Me voy a matar Mejor me voy a tirar de la cola No 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 te mates hermanito No Mañana salgo las noticias No Pero primero déjame tu play Déjame los papeles de tu jato Y luego si quieres hermanito Es lo que hay que hacer con tu vida No No Me colgó Gente No Se fumó Gentita Ahora si Tenemos un rico codiguillo hermanito Que mis amigos de 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 La vida Están Sembrando En el telegram Están Pasando por Nacho Veradina Volvarte Mientras Guti Terrible El porno De Enanos Por la justicia Que se ha hecho Viva Guti El justo Guti Ya pase El porno De Enanos Albinos Que tanto Te gusta Hermanito 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 No me digas Gente se hizo uno mi causa Mi causa mía es lo que me trajo Se hizo Esos son brothers Que llaman a la gato con un obsequio Que trajo Oye, saludos Pim Mira el nombre Piden saludos y mira el nombre que tiene Pim da Loca de Buti Se llama este brother, la cagada hermanito Saludos Jssponkmn hermanito, saludos a Yuncito13 Gentita, suscríbanse hermanos Que el día Suscríbanse hermanitos lindos Que este jueves Este jueves de patas gente Hay sorteos de unos airpods Gracias Benito por el saludo Mis labios de clítoris Solo que olviden Le cayó una huevada, es que los dejé en el baño Y le cayó una huevada Pero están buenos Así que suscríbanse gente De mi ya se ha emburrado Con un mes un nuevo Uy, gracias Jonas GMS, ¿cómo estás hermano? Taker Bicolino Bopsit 0-MC Dejo 10 besitos Buticito ya sabemos que es Best Construct Ya lo dijo el guanarius No nos metas floro Pasa el código rápido Dejate de bailas Compare que ya es más floro Que flaca o gulandro Por eso, hermanito Vamos a entrar a Best Construct Yo nunca he entrado a la verdad A esta plataforma Dejo 10 besitos Pero O sea que Maquita pide 100.000 bits Para irse a Argentina Y tú pides la mitad Para unirlo Ah, ah, ah Ahí está tu humildad Buticito Hoy murió un héroe Hoy perdiste un servidor Y uno ya se mato Esto Esto que está acá Yo no lo he puesto Quiero que El que ha puesto esto Se haga responsable ¿Quién ha puesto esto? Me parece que Creo que el culón Ha puesto esto Taker Bicolino Luis Me parece o el culón Ha puesto esto Buenas Buticito Vengo a realizar un reclamo Con respecto al grupo de Telegram Y en los eco Y perdito fiel Para el mandado Sus videos de chiboritas Pero lo borran al toque Me parece una falta de respeto Que no dejen ese pornechis Para mi noche de satisfacción Hermanito En el Telegram Estás hablando tonteras ¿Ya? En el Telegram No envían estas cochinadas Hermano Ahí mandan Cosas de Enanos albinos No en tus cochinadas ¿Ya? Hermanito Por favor Respeten el grupo de Telegram Hermano Porque ya nos han baneado El grupo Está nada de desaparecer Solo se pueden enviar Fotos y videos Ya no Ni se puede comentar Está nada De que nos lo borren Gente Por favor Respeten el Respeten el contenido Ya pejentita La cosa es de que Ellos me han dado una cuenta Me han dado No sé con cuánto dinero Me han dado Pero me han dicho Que creo que gane Poder retirar Y yo dije Y nos van a dar un código Y dije Puedes mandar saludos Para mi novia Vanessa Que siempre te ve Me dice que quiere hacer Un trío contigo ¿Qué tal? Hermanito Ya les he dicho Los tríos Ya se comunicó Este El ganador De la Play Ah Sí Ya me respondió La Play se basta Huancabelica La Play se basta Huancabelica Gentita A los que ganaron A los que ganaron Este Su yape 50 soles Gente El Bexito ya les ha parchado Creo que faltan dos Hermanos Que no les ha contestado El Play se basta Huancabelica Gente Ahorita lo recojo Bexito al interno El Play se basta Huancabelica El Play 5 Para los que no creían Ya se va a mandar Huancabelica En Huancabelica Hermanito En Huancabelica Hay de todo hermano A ver Voy a entrar A mi Whatsapp A ver Para entrar Bienvenido Sí Sí he visto Que han pasado Hasta Han pasado Hasta la Hasta la Hasta la de ¿Cómo se llama? La del Whatsapp De JB Han pasado Hasta la de la Dayanita Corriendo en la trotadora Así La colma Hay gente Degenerada En la trotadora Si en Huancabelica Recién llegó La Play 2 Se pasan De pendejos Entonces Él va a ser El que va a tener La Play 5 La primer Play 5 No habrá problemas Hoy De mí Ya se han burlado El Papi El Papi Churro Bienvenido Joven Samaritano Gente Suscríbanse Todas las semanas Hay sorteo Va a haber sorteo Todas las semanas Porque he decidido Que voy a hacer Muchos sorteos Porque hermanos Este 2024 No vamos a llenar De sorteos De mí Ya se han burlado Y si no De su nuevo objeto Ya vamos Pésame Pésame Al pumba ¿Por qué ¿Por qué En la manera? En la manera? En la manera? ¿Por qué En la manera? ¿Por qué En la manera? Dejo 10 besitos Buti Estoy top En donadores Apura Dame Dipo Buti Revisa Los clips Pero no No se llaman Me hablas Tú coger Ya Derrime Que está pasando Me han contado Una fulera Una fulera De recontra Fulera De que nadie Se lo va a creer Dejo 10 besitos Ya te pase La lista De las personas Que he parcheado Los 50 soles A ver Ahorita la voy a revisar Muchas gracias Besitos hermosos De mi gracia Escúchame Escúchame A mí De ahí me han contado Pues no sé si es verdad Pero me han contado Pero por qué No cuentas Porque yo todavía No sé si es verdad Pero yo quiero decir Si es fuente confiable Pero hay que contar Para que investiguen ¿No ves? Tu moto No es mi moto A mí me han dicho Me han tachiao Yo te he dado Dicen las malas lenguas O sea te está editando Un poema Y te da la fecha Bruti El magnífico Un héroe infinito Con palabras sencillas Su historia se describe Una leyenda viva Que en el corazón vive Qué bonito hermano Pero te volviste de Buti Porque eres el Buti Muchas gracias Muchas gracias bebé Este papurri Fred Hermanito Yo también te voy a dedicar Un poema hermano Porque ese nombre no lo lleva Cualquier persona Buenas noches Buti Como estas Te escribo para sacarnos La mierda Oye pum Me está llamando A ver Aló Siempre buenos días Buenas noches Oficina para especiales Pura especial Me llame talín especial Es normal que me excite Cuando los datos Cachan en mi calamina Tienen a tu mod preferido Marito que fue Porque te iba a ir En tu canal Oye pum Dicen las malas lenguas Están corriendo Un rumor de ti Puma Dime yo te confirmo Lo tenido así En la cara sujeta A ver Dice Espera te vamos a poner Si si Normal Dime Yo no tengo nada Que ocultar Puma hermanito La gente ha votado Las malas lenguas Han llegado Hasta en el Discord Del esquizofrenico La gente se ha metido Al disco Han mandado el screenshot Uy Han mandado el screenshot ¿De qué se me acusa? Oye oye Si es verdad Estoy a punto de decirlo Estoy a punto de decirlo Puma Si yo pido una pizza Oye Tres lopechiques Porfa hermano Si me te aparece un pedazo Te invito Yo invito un pedacito Oye ¿Cuántas pizzas te pido? He pedido una grande Ya ya Corre 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 La dejas a la cocina Vamos a cargar Las malas lenguas Han llegado Hasta en el Discord De Beck ¿Qué casa? ¿Qué casa? Puma ¿Cómo puedes hacer eso? ¿Me das asco? El Pumba Dicen las malas lenguas De que el Pumba Ha estado cobrando Diez mangos Para desbanear a la gente No ¿Cómo es posible que haga eso? No puede ser No puede ser Ramón ¿Cómo es posible? No lo es posible Le damos la confianza No 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 Chupa 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 Y se acaba de risa Sabía Mira Me acaba de risa A ver Pumba ¿Qué tienes que decir? ¿Qué tienes que decir Al respecto Sobre estas acusaciones Hermano? Que muestre la prueba No tengo nada que temer Y que me duelen el body Y van a ir en ese huevón Solamente te llamo A ver si te mandó El debido respeto Y con cariño Gracias hermano De la misma mierda Ya me tienes ¿Por qué no te vas a la c**a? El asado de Abraham Bajo su guión Bajo potito Te manda saludos cordiales Confirmo Exacto Abraham su potito Esa donación exacta El círculo del prosorte En mi aquecer Puta No, no Mira A ti Te compro dos caras No, acá Acá, acá Acá Grande Buen traje Buen traje Buen traje Buen traje Buen traje Buen traje Yo no te voy a dar Que te dé Grande Grande Venga Uy, yo he pedido Grande Ese es grande Fé Familiar es más grande ¿Sabes qué? Papá Llevanse La metida De ti Puta ¿Qué es esta c**a? Mano, esta es grande O cuarenta lucas Mano Weón, en Presto Familiar No, en Presto Es una m**da Calla, weón Tú eres una m**da Imbécil de m**da Estas son ricas Uy, parece rico Parece Tiene buena pinta Creo que es Mira, la grande Y como no le alcanzó a la caja La metida No, a mí el que me ha dicho Es el otro No, a mí el que me ha dicho Es el otro Puta que ese Vuelve Está todo estoneado Mano, eso no A ver, a ver, a ver Gente, gente A ver La grande es mediana Para un pizza normal La familiar es la grande En Papa Juan Ya, Fepe Lo bueno es de que Nos han dado estos chilitos Que me da ganas de probarlos Ya, habla Un ratito Un ratito Así te lo m**da Ya, pero primero Enséñeme las cien lucas Hermano Es que hoy Hoy voy a apetar Está ahí No, pero Buticito Me la puedes Mascar XD Ahorita te lo voy a mascar Hermanito Puté un ratito Te voy a matar Está más caro Dejo diez besitos Busca m**da Es verdad Busca m**da Yo no sé No sé m**da No sé m**da No sé m**da No sé m**da En todo caso Hace encuesta Para ver si le devuelven Ya Encuesta 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 mi huevo Carajo Que muestra Tanto están diciendo Que yo estoy recibiendo Ya Ni siquiera soy de Perú Y me dicen Que estoy recibiendo Ya No sé m**da No sé m**da ¿Qué van a gastar Dólares Para comprar un desvane Dólares Tranquilidad Tranquilidad Mi pedo Tranquilidad Gente ¿En Bolivia Hay Hay Ya Hay Pero no hay Conexión Hay No En Bolivia Si hay Ya Hay Ya Hay Pero no hay Conexión Por Perú 5124 A ver Ya 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 A ver A ver A ver Quiero llamar a la calma Hay Los acusadores Tienen pruebas De lo De lo que están diciendo Si mandan la prueba Queda 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 Y el pumba cae Y lo denunciamos en vivo Por más de Ya Un millón Un millón De bolívares Por Bolivianos De bolívares Por Usar Imagen Y Podrán desbaneando gente Ya quedó Ya hermanito Te voy a tirar un beso Ya Ahora Ahora ¿Qué pasa? Pues está duro Huevón Oye ¿Qué te ha andado huevón? ¿Quieres Lo bruto? Mira Este es el taco De la puerta A ver Toma hermanito Ya 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 Puti Pero ahora Ahora di ¿Qué pasa? Si Si todo era mentira ¿Qué fue? Y si todo es mentira Entonces Yo sé quién acusaba Desbaneamos Y le devolvemos Sumos Dice de que por Paypal Estabas atracando Desbaneos Eso es verdad Mira Tanto quiere ser Te mando Mi requisito De Paypal Se cuente Y no entendió El vecino Ya ves Porque iba A Desaguadero A encontrarse Con su otro Compinche Que era el El que recibe A Desaguadero A Desaguadero Le daba en efectivo O sea Hay gente Que me habla Por Discord Les hago caso Le digo Mándame tu nombre Quiero ver tu caso Para que no estés llorando Pero Veo que son una mierda Y simplemente Los ignoro Nada más Sopechoso Esa Sopechoso Por eso Dime 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 ¿Qué necesita De mi parte Para que veas Que Tú apoyas A Emo Morales No Debo 10 besitos Buti Como esta Disculpa Que sea tan directo Pero se supone Que solo Hacemos de política Con tus amigos Dos días Jueves Por jueves De patas Y no te veo Porque tus patas No me dan risa Solo Tú eres gracioso Así que No tenía la ilusión De cagarme de risa Viendote Pero que hacen ellos Ahí Mariquita 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 Oye Buti Cacharon Depe Pericosor Igual me baní Me quitaste el bot Y me baniaste Y todo era falso ¿No? ¡Ya! ¡Que voy a ban! ¡Que todo se escarga En el estadio! Que te manden foto Si no están Matando a mi pausita Pumasor Ya Como yo soy el O para que no haya problemas Déjalo baneado Y ya bloquearlo El celular Uno en el chal Si quiere Bloquearlo El pumasor Creo que vamos a tener Que desaparecer Este archivo Este caso Se desaparece Este archivo Se quema No digas eso No mueres A ver Vamos a archivar Este caso Y lo voy a posponer Para de acá A dos años Queda baneado Quiero llamar a la calma Ahora si Vexiño Por favor ya Desvanealo al pumba Pero Hasta que se aclaren las cosas El tema de Mott Va a quedar impune ¡Casa cerrada! Gracias, gracias Gracias Oye en serio Yo no tengo nada Que temer Muchisito Es verdad Ya, ya Me escondió Gracias Muchachos manito Gracias Gracias manito Necesitamos pruebas Pumba por el momento No es Mott De injusticia Nos vemos en tribunales En el corte de la haya A ver Bueno hermanitos A continuación Voy a entrar A Best Construction A Best Construction Para proceder a dar A canjear el código en vivo Este va a ser un código para todos No sé cuántos códigos serán Pero ¡Ah no! Son códigos infinitos Creo que lo buje Tarte rico vino Andrés Covil 111 Dejo 10 besitos Oedut Y dijiste un mes Sin moderador Vas a tener que sortear 100 lucas Te castigo Los del telegrante Estaremos vigilando Jajajajaja Jajajajaja ¡Jajajaja! ¡Uy! ¡Jentita! Ya miren Yo Esas primeras Que voy a entrar Yo también Esta es Una de las Plataforma De la De el La plataforma Que provee Los juegos De casino Apuesta total A todas las casas de apuestas del mundo Esos son los que crean los socios de la Fafa Y como hemos sido, nos han llevado Me ha dicho, oye Buti Con este código, tu gente va a poder Recibir 20 soles para que pueda jugar Y yo también te voy a dar un saldo Para que puedas jugar y lo que ganes Puedes retirarlo y a ver lo que haces tú con eso Y yo, ok, ¿por qué no? Ok, así que Vamos a darle, acá está mi cuenta El link es este Oye Por favor, Benxito Ahí voy a dejar el link, ¿alguien lo puede fijar el link? ¿Alguien lo fije el link, porfa? Taquerricolino Ay, ay, ay No me dejan enviarlo por el grupo de Telegram Me piden videos de la Fátima Segovia, pero no quieren Confirmame esa nota No, es que tienes que pasar un filtro, P Tienes que pasar un filtro, P Tienes que pasar un filtro Te voy a poner acá, no voy a hacer que luego salgan Mis contraseñas Sí Alala Tienes que pasar un filtro Pero tienes que tener Tienes que estar suscrito al menos en 10 OnlyFans A ver, a ver, a ver, ¿a ver va a acabar, no? A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Mi cuenta y mi clave A ver, ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Acá está Buticito Y mi contraseña No lo puedo decir Sin Ay, ay, ay Sin 3, ¿cuánto tengo? ¡2,000! Tengo 2,000 FTN, ¿cuánto me dijeron acá? Un FTN, acá me dijeron El precio de un FTN A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, ¿cuánto, cuánto, gentita? Con la calculadora, mis calculadores Mis calculadores, gente, salquen cálculo Un FTN Es 0. 0. 0.144 Dólares Ya, gentita, multipliquen 0.144 Por 2,000 ¿Cuánto tengo de efectivo? ¿Cuánto, cuánto? ¿20 soles? 288 dólares Ya, bueno Son 288 dólares Hermano, ¿no? ¿Cuánto es eso? Es casi como 1,000, 1,000 1,100 soles Más o menos, ¿no? Ah, no, estoy hablando Es menos ¿Qué estoy hablando? Es como 900 soles, ¿no? Ya, pejentita Voy a proceder a retirar Voy a retirar, hermanito Si acá nada pasó Ya, gentita Bueno, tenemos que jugar Y lo ganado Me ha dicho que puedo retirarlo, ¿no? Así que Y luego no meto apuesta total Ya, vamos a calmarlo Me dijo, hermanito Que usen el link del referido A ver, yo voy a entrar al link también A ver, para carjear un código Oye, oye, oye ¿Qué fue? Oye, oye, oye Ya, bueno El código es Buti28 A ver, ¿dónde pongo mi código? A ver, a ver Deposite Bonus Bonus code A ver, a ver Si funciona Buti 28 Oye, oye 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 ¡Culón! 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 ¡Taxa de Cipolino Rosa 01! ¡Geraldejo 10 besitos! Un FTN vale 1.36 dólares, Buticito 1.36 dólares ¿Estás seguro, hermano? Porque me han dicho que vale ¿Qué tal, Brian? Hermanito lindo de mi Perú lindo Estoy en stream Y estaba jugando justo lo de Best Construction, hermanito Y la cosa es de que Mi link de referido Sale Que no funca una vaina así Y la gente está pidiendo Está diciéndome Pues no Que no funca A ver Lo voy a probar, ya A ver, a ver, a ver ¿Lo probaste temprano? ¿Qué, qué, qué? ¿Lo probaste tú temprano? No, recién Recién me han pasado Por la vaina Tan que Cipolino Habrá el guión Bajo su guión Bajo potito Dejo 10 besitos Tienes 2.760 dólares ahí Oye, y Brian Y un FTN Un FTN Lo que me has mandado Es lo que vale Porque la gente me está diciendo Que vale 1.36 dólares No Vale 0.144 Pucha gentita Ya, pero está bien Sí o no, gentita Se carga Oye, puti A mí sí me carga ¿Sí te ha cargado? Sí, te lo voy a volver a pasar Ya Ah, no Ya me cargó Ya me cargó Ya me cargó Creo Sí, sí Ya me cargó Ya Y que Este Pero ¿Cómo 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 es la vaina? ¿Cómo es la vaina? ¿Te puedo hacer videollamada ahorita? Para que Para que ¿Estás en stream o todavía no? Sí, estoy en stream Solo Solo Le doy click al enlace Y de ahí ¿Qué hago? Eh, tú no pues Tú se supones Que ya tienes tu sesión abierta Sí, sí Pero ¿O no? Pero la gente ¿Qué debe hacer? Le da click al enlace Y de ahí La gente tiene que darle Click al link Dejar sus datos Crearse un usuario Crearse un correo La contraseña Al país Y luego Eh, poner el Eh, el código Tu código Que es Booty28 Si me equivoco Ah, ya Ya, pejente Y ahí les dan sus Y les dan sus Sus 20 son Ah, sus 4 FTN Ay, 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 ay Ya, chévere hermanito Chévere, chévere Escucha, ya, pejentita Ya escucharon, pejente Ya escucharon Pero yo no voy a poder canjear, pej Porque yo ya estoy Ya creé mi cuenta Pero te es vos Te es sí Ya, vamos a jugar ¿Cuánto es 4 FTN? 4 por 0.144 A ver, que alguien pruebe Y me llame Y me diga cuánto es Siempre buenos días Buenas noches Hacer bien sin mirar a quien come fruto Y respeta el proceso Taque ricorillo pelicoso Debo 10 besitos Booty me dieron 4 FTN Y encima rollover X34 Y encima no es ni un solo tipo de cambio Es 0.50 centimos ¿Tú crees que aceptamos tus miserias? Nosotros tenemos dignidad o no ya Así que mejor toma tu mariquita, 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 mariquita Gentita, me sale que un EGT en estar 200 dólares, gente Ni para el medio de pollo me alcanza con esa Ya, pecos, enuncien el código Pecos, enuncien el código Taque ricorillo ve dejo 10 besitos Y al estar webado el link Por cierto, el Pumba se va a desvivir Hermanito, dejan el Pumba ya En su caso ha sido archivado para después O sea, creo que ni cuenta Porque mi estreamer favorito lo hace José, a mi tiempo vale 2 soles Llega mi humildad Siempre buenos días, buenas noches Oficina para especiales Oficina, oficina, oficina de construcción especial Habla Busticito, por acá dice que pasan el código de dos soles Lo que no sabes es que te puedes quedar 20 cuentas Y tienes tus 40 lucitas Abre, ábrete, ábrete nomás Soplón, soplonazo Dejo 10 lucitos Cuanto te pagaron por promocionar esa casa de apuestas Yo te pago el doble para que dejes de hablar huevadas 2000 FTNP me han parchao 2000 FTNP me han parchao, hermanito Si superas ese precio ahorita mismo yo elimino mi cuenta, hermano A ver, vamos a calvarlo A ver, ¿cómo funciona esto, hermanito? Todo lo que gane puedo retirarlo A ver A ver, a ver, a ver Me han dicho que prueben los mejores Pragmatic Play, ¿cómo entro a Pragmatic Play? Ellos son los creadores de Pragmatic Play Donde está el juego del pescadito A ver Siempre buenos días, buenas noches Oficina para especiales especial Siempre buenos días, buenas noches Oficina para especiales especial Hola, Butycito, ¿cómo estás? Soy un de la diapositiva Ya me maté Ya, Butycito, mira Acá el código Tú dices que vale 0.144 En dólares, ¿verdad? Sí Ah, dice Buty Si es un FTN Es 1.4 dólares Claro, ¿qué? Ay, ya Es 0.144 C 50 céntimos No es ni dos soles, Buty No, es 1.4 dólares Aproximadamente Me dice Brian No El pata dijo 0.144 O sea, ¿tengo Tengo 2.500 dólares? No le crean, no le crean No es 50 céntimos No es 50 céntimos No le crean Uy, encima que a caballo regalado Le miras el diente Acabando de regalar Nunca se le mira el diente Si no eres un salón Con Chaves No es tu madre Eso es lo que merecemos Cruz de Wells Cristofalos Muy cari Es lo mejor Es lo Es lo Es lo mejor Que puede conseguir A ver A ver, a ver Taker y Corino Gabriel Bajo Yaxan Unes Dejo 10 besitos Buty Cito Es justo La leyenda Buenas noches ¿Cuáles son mis beneficios De subscriptor? Tienes beneficios De un sorteo De hermanito Sorteo De play 5 Ya se ha sorteado Un play 5 Ahora se viene El sorteo De unos airpods Urbanito Y demás Dinero Urbanito A ver Cómo Mucha gente Yo me acuerdo Gente Cuando salió El tema Del bitcoin O el que Dejo 10 besitos Ftnftn Igual a feos Trabucos Niños A esa casa De apuestas Apoyas Que está en contra De los trabucos Y de los feos Como tú Y aparte A los pobres Niños Mejor zafa Para eso Me haces salir De maralguita Para tu código De 4ftn De 4 feos Trabucos Niños Oye Vané Métale Permaban ese chisto Sobre Concha de sumadre Dejo 10 besitos Para eso Te sigo A ver A ver A ver A ver No Gentita Sigan En la apuesta Total La mejor Casa de apuestas Es apuesta Total Ese es el proveedor Que le provee A todos No se regenta El perro Concha de sumadre Concha de sumadre Concha de sumadre 30k de dólares Concha de sumadre Todo entre 3 Y tarías Concha de sumadre Y no va a hacer Sorteo Para que me llamas Soplonazo Concha de sumadre Solo te gusta Sopletear Papi Un favor Osea Tu primero Sopleteas Y luego pides Favores Osea Si eres No me tratas Así Ya Ya A ver Que favor Quieres Botecito Un codiguito Puede ser En apuesta Total Pasa que Mi placa Llega El sábado Y hasta que No tengo ni para llevarla En la casa del loco Luego quitarme Un colchón Pucha hermanito Quieres un codiguito Te puedo dar Un codiguito De apuesta Total De 100 soles Hermanito Hasta que Iría Hasta Arequipa Y te agarro El misti A la firma Pucha ya hermanito Pero puta Tu crees que me puedo Esperar hasta el jueves Hermanito Tranquilo hermano Todos hemos estado En apuros Me acuerdo hermanito Cuando yo también Quería salir Con una flaquita Al cine Y fui donde mi abuelo Y le dije Abuelito Puta que te Puta que te limpio Las patas Puedes regalarme 100 luquitas Puta y mi abuelo Me hizo cargar sillar Concha su madre Pero me gané Mis 100 luquitas Tu hermanito Que vas a hacer Para ganarte 100 luquitas Pero mi abuela Debe estar más tieso Que Maradona No seas loco No pero tendrás Ahí un tío Hermano Que necesite Tal vez un masaje De bolas No sé Algo Oye gente No debemos hablar grueso Estamos en Best construction No seas loco No hermanito Tú tienes que ganarte Las monedas Dice este Jorman Que le hace Whatsapp Dice que me Que un profesor Que un profesor De FTL Va a llegar Hermanito Lindo Hermanito Hermanito Me tengo que retirar Algo más Que me quieras pedir Hermano Para la próxima Navidad No papita Te pedí al chico Pero sé que no me lo vas a soltar No penica hermanito Es algo más hermanito Porque de verdad Tengo que ir a correr A investigar De los FTN Mira lo que te está diciendo Mira lo que te está diciendo Este pato Escucha Mira este patita Mira lo que te Mira lo que Se ha dado el tiempo De donar Mira lo que te ha dicho Acaso yo me indigaba Dinero Yo limpiaba Waters con caca Para ganarme 4 FTN Eso no quieres ¿Verdad? Una miseria Y se volvieron Cien Callan las abejitas ¿Qué es? Ya ves Cuando se ha angustiado Hace lo que No Si eso es verdad hermano Hasta yo también hermanito Una vez quise Comenzar a vender A los seguidores Fotos de la tula Ni puta cosas así Pero ya hermano Espero de que Puta que Uses el código hermano Cajeas tus FTN Hermanito Y le metas todo un color Hermanito Para ser millonarios Cabejitas cacheras Vete Un consejito Puti 28 Código Puti 28 Hermanito Un consejito Mi placa me ha pedido Que me tatúes un nombre En la charla Pero no me alcanza Ya sea más hoy Pucha hermanito No pe No pe Nunca te tatúes el nombre De una flaquita Hermanito lindo Eso es de mala suerte Hermanito Está bien papi No te muero Jajaja Mañana me cuentas tu vida Cabejitas Gente Me acaban de mandar La operación En resumen No jodas Ctmr Te estaré cachando Para darte plata Gentita Me acaban Jorman Me acaban de mandar Información directa De las empresas De Cicroal Dejo 10 besitos Oe special Aquí está el precio En este Limi Bruti Acá dice Cuanto vale Cada frente Con Púdiga Ftn A ver a ver Quiero que todos Se coman sus palabras Quiero que la gente Ignorante Se coman sus palabras Gente Me acaban de pasar La operación Me acaban de pasar La operación Un Ftn Vale 1.38 Dólares O sea Que el bono Es de 5.52 Dólares Con el código Puti28 Esta es la operación Que se está realizando O sea Y si yo tengo 2.000 ftn Calculadora Ponte a la derecha No se ve el precio Especial Ah no se ve el precio A ver Entonces yo tengo 2.000 1.38 Tengo 2.760 Dólares 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 Tengo 10 ca Diciendo que te han dado 2.900 dólares Sobre brutia Retirar 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 Retiro Retiro Y la ganancia es nuestra, como nos prometieron. Porque si no, me todo denuncia, carajo. Puta, que me siente, hermanita. Me siento un líder. Me siento un líder viendo los NFTN, mi hermana. Pucha. ¿Antes valían? Ah, no. Siempre he estado por ese ranguito ahí. A 1.38. Ahorita está a 1.37. La hora que sube está que baja, hermano. Compran, venda. Compran, venda. Compran, venda. ¿Pandas cacheros? Ya, vamos a meterle. ¿Pan los panditas cacheros? Es de Pragmatic. Creo que sí, ¿no, gente? Pero a ver. ¿Dónde? ¿Dónde? Ya cuando retires 1.000 NFTN y te llegue un dólar con 44 centimos, ahí recién te darás cuenta. Ya cuando retires un NFTN... ¿Dónde se pone el código? Entren al link que está ahí fijado. Entren al link. Solo entren al link y creen su cuenta y ahí está. Entren al link, por favor, hermano. Entren al link. A ver. Ok. 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 ¿Quién es este señor? ¿Este es el señor FTN? ¿Qué? ¿Es trambollo? A ver. Ja, 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 ja. ¿Qué es esto? ¿Cómo un Krizi Tan? A ver, 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 a ver. A ver, a ver, a ver, ¿cuáles son los juegos de Pragmatik? ¿Dónde me lo mandaron? A ver, ya. Un gate o polimpus, Gates, es de Pragmatik. Un 9907, dejo 10 besitos, pero esos juegos son de tramboyó a todo rosado, yo me voy a apuesta total. Apuesta total, me voy a apuesta, tú sabes. 10 besitos, le diste el modo de prueba, no le des en fan mode. Acá, play now, entonces. Play now. Ok, Pragmatik Play, gente. Este ha sido el juego más jugado de este año 2023. De la gentita de Pet Construction, Pet Construction. Este ha sido el juego del 2023, hermano, más jugado. Y creo que todas las casas de apuesta tienen el Gate of Olympus. Solo que acá es el TEO Gate of FTN, hermano. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Si esto es como 10 mil soles. Entonces, hermanito lindo, le meteré unos tirillos de... A ver, vamos a usar la calculadora mejor para controlarnos, para saber lo que hacemos. Vamos a multiplicar por 1. 2 por 1.38. Ah, esto es 2 soles 70. Como tenemos 10 mil soles, es como casi 5 soles. A ver. Y doble oportunidad. No, es que Gate of FNT, hermanito. Porque es un señor de rosado. Porque el rosado representa el amor. Y comprate un bono de 2.000 FTN de fast separador. No, hermano. No seas loco, mi loco. Lo que gane, puedo retirarlo, hermanito. Imagínate que me gano 10k, hermanito. Sorteos toda la semana. Le metemos tiki-tiki. Le metemos luego, hermanito. Full, full, hermanito. Crazy time. Qué rico sería, hermanito. Esa es una oportunidad que no podemos desaprovecharla, my friend. Eso, eso, eso. Farma. Hay que farmearlo. Hay que farmearlo. Oye, aunque el sand está bajando rápido, guacho. ¿Qué? 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 Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Uy. ¡Buenos! Vamos, por favor. Creo que es un unito más. Un panzón más. Tama. Gente, si cancila. Si cancila en 3, 2, 3. Aguanta. ¿A quién me recuerda a pez de patita, güey? Un matita más. Sí, sí tengo mi cartera de wallet. Mi wallet. Oye, gentita. Yo les cuento una vaina, gente. Acá está. Un matita de construcción. Hermanito, ven. A eso me refiero. A eso me refiero. Usen el bono. Usen el bono. Ya fue. Me hubiera comprado el bono, gente. A ver, hermanito. ¿Cuánto he gastado? He gastado 250 FTN. 250 FTN. Debo 10 pesos. Hoy brutisito acabo de sacar mi cálculo. ¡He gastado 300 soles! Gente. He gastado 300 soles. He gastado 300 soles en el panzón. He gastado 300 soles en el panzón. Cruz de malita, dejo 10 besitos. Butisito, gracias por tus 4.000 FTN. Aperdone la 4 no más XD. Esto es como un bono de 240 soles. Le voy a dar con todo, mi gente. La mano del búho. Plin. Vamos, vamos. Vamos, putisito. Son 300 dólares, putisito. ¿He gastado 300 dólares? Soy un burro. Soy un burrán. Pónganme. Quiero que el jueves de patas me voy a disfrazar de burro. Se nota que estudiaste en colegio público. Puta, hermanito. Soy un burro. Soy un burro. Soy un burro. Soy un burro. Pónganme. Hermano, hermanito. Vamos, vamos a ganar. Vamos, con chavis. Puta. Me voy a poner mis audífonos rosados, hermano lindo. Todo por el tío FTN de Game of Olympus. ¿Qué va a ser? 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 Dejo 10 besitos. Hola, noticito. ¿Me extrañaste? Yo el que te espadeaba rico oído en Facebook. ¿Explicame qué casa de apuestas es y cuál es la diferencia del otro? Si me creo y pongo tu código que me dan BIDI. Es que la diferencia es de que acá estás metiéndole a monedas, a criptomonedas. Y en apuesta total, la mejor casa de apuestas de todo Interbord y de Perú. Le estás metiendo tu efectivo, tu money, tu soles. Por favor, por favor, te coronaste como el mejor juego del 2023. Te coronaste como el mejor juego del 2023 de Pragmatic Play. Por favor, tírame un rayo. Ay, ay, ay. Ahora tírame otro rayo. Ay, ay, ay. Ahora tírame otro rayo. Ay, ay, ay. Ahora tírame un rayo más. ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto es esto, gentita? Sensational, sensational, mi gente. Sensational. Pucha, estamos... No hemos recuperado. Estamos recuperando, gente. Estamos recuperando, mi gente. Final feliz. Uy, Buti, me dieron 4FTN. Claro, gente, usen el código Buti28, hermano. Si les van a dar 4FTN, que son como 20 soles, hermano. Son 5.58 dólares, hermano. Así que dale, dale, usa el código, guacho. Métele, métele un doble kill, hermano. Retira, hermano. También, moridos y probando. Dejo 10 besitos. Buti te recomiendo no estar mirando cuánto vale la moneda. Ya seas como tú tienes, 2000 soles. Ya si lo juegas, porque te vas a psicosear, tú gastas más o menos mi bruticito. Sí, eso sí, eso sí, me has psicoseado. Eso es verdad, hermanito. Por 10. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Un rayito! ¡Un rayito! Uy, hermanito. Vamos, vamos, vamos. 42FTN. Me gustan los Fs, me gustan las Ts, me gustan las Ns. Me gustan las FTNs. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Me gustan los P. Mis hijos podrán comer mañana carne. Les sacaste de la pobreza, hermanito. Mira, me revento el NFT. Rastro, mande al Discord. Mira, lo guticito. Gracias por eso, hermanito. Te amo mucho. Te lo donaré en bits cuando lo retire. ¿Qué? A ver, a ver, a ver, a ver. Taquericodino, miguelex96. Dejo 10 besitos. Bruti entiende. Entiende, 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 entiende. Solo te han dado 1.050 soles en FTN. No te dieron 10k o primaria trunca. Gente, este patita me acaba de decir, me acaba de, me acaba de, de mandar un link donde hermanito se acaba de ganar un millón de FTNs. Oye. Manda bien tu link, P. Pablito, el narco. Hermano, si te has ganado esa cantidad, hermano. Pucha, espero de que te acuerdes, P. De este pechito. Hay que probar otro. O sigamos a hacer algo. O sea, tú juegas con 2.000 FTNs y haces... Haces más de 1.000 tiros y a nosotros nos dan... Hermanito, pero es que eso es lo que me han dado, P. Pero, ¿qué quieres, hermano? Que les diga, o saben qué, denme 100, 100.000 FTNs, hermano, y reparto a mi pueblo. No, P, hermano. Tienes que ser consciente también, P, hermanito. Tienes que ser consciente, hermanito. Vamos. Vamos, dame los FTN, hermanito. Dame los FTN para que los cambie por Bitcoin, hermanito. Y luego el Bitcoin sube, hermanito, y me vuelvo a millonario. No bajo de 1.700, no bajo. ¡Ay, ay, ay! No bajo de 1.700, de 1.700, 1.700. ¡Ay, ay, ay! Un rayito. Un rayito. Un rayito, mi gardito. Un rayito por 100. Puta, creo que conviene nomás comprar bono. Ya lo maceré mucho. Tres, dos... ¡Uy, uy, 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 uy! Bono. No. Adiós. En tres, dos, uno. Chao. Ya, hermanito. Te voy a regalar entonces también un tap de área para que te contento. ¡Ya, pues! Mejor dime, ya, coche. Pásame tú, ya, pero te voy a pear 200 horas, ya, para que no me estés molestando. ¡Mocoso! Mi hermanito, son 4 FTN, hermano. Son 20 mangos, hermano. ¿Qué más quieres, hermano? Dime, dime si quieres que te ponga el condón. Dime si quieres que te ponga el condón, hermano. ¿Cómo cálmalo? Igual, hermano, si yo gano, si gano, yo voy a dar un sorteo. ¿Tú crees que me voy a ir con la mole? ¿Cuándo no te he sorteado? ¿Cuándo no hemos repartido la alegría del pueblo, hermano? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hace el bien sin mirar a quién, my friend. Vamos a darle, vamos a darle. Más bien, dame las bendiciones. Dame un besito. Bésame, bésame, bésame. ¡Ah! 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 Una pichita, una pichita para que amasee, eh. Una pichita para que amasee, mi hermano. Que yo hago con los FTN, que yo hago. Me va a robar. Róbame, róbame. ¡Róbame! ¿Por qué estoy comiendo una pizza? ¿Por qué? Si prometí no comer... No comer grasa, comer saludable, comer sano. ¡No! No, no, my friend. Uno más ya. Si nos... Acaba de reventar, ¿no? Dejo diez besitos. Ahora, si te sale, bultisito. Mira, esta captura me acaba de reventar metiéndole de a poco. Y de ahí metiéndole fuerte a mi lado. Ahí está el lico. Y me sacaste de pobre hermanito. O sea, con el pego me voy a Dubai. ¡Ada, ada, ada! ¡Ada, ada, ada! Pablito, el narco. Desde que decidí... Desde que dejé de combatir a los dibujitos y decidí invitarlos al stream. Me siento... Mi vida cambió. Los dibujitos apoyan. Los reels están llegando a 20 mil likes. Los videos están llegando a más de medio millón de reproducciones. Los videos están llegando a más de medio millón de reproducciones. ¡Oye! Gentita le reventó el pozo. 14 mil... FTN. Se llevó 17 mil dólares. Exactamente 70 mil soles. Espero que de esos 70 mil me des 10 mil a mí al menos. Está bien hermanito. Que lo disfrutes hermanito. ¡Ja, ja, 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 ja! Taquen el polímero y si ya 6 dejo 10 besitos. Esta en modo tal es decir prueba hasta de tarot de agarra. A ver, a ver, a ver. Taquen el polímero 9907 dejo 10 besitos. Ahora que retire el hubo en X de esos EGTN no vale nada. Sí, esta en modo prueba este mentiroso reconcha de su madre. Así es, pe. Así es, pe. Por favor tío FTN No me decepciones Reviéntame el pozo Reviéntame el pozo El loco yo No creo que nos fuimos El Gate of Olympus creo que está muy nerfeado Hay que probar otro Por favor Invertí todas mis criptomonedas A ver, a ver, ahorita vamos Ya 93 ya, ya nos devolvió Vamos Ya un por 22 No está mal No está mal, no está mal A partir de ahora es ganancia Vamos Mi rayo láser, mi rayo láser Un rayito láser Un rayito láser No más te pido uno más No Taker licorino valió 5124 Dejo 10 besitos Modo prueba XD Otra casa de apuesta Z, Z, Z Tío, haz más chero de todos Taker licorino palito el arco Dejo 10 besitos Una huevada Tu bono P Gutisito me dieron un FTN Que es esa huevada Mejor besito Chupando la pinga Amitió apuesta total Que feo Gutisito Pensé que te vendías por más Gentita Ya Mira Y justo Me, puta Me estaba patrocinando Mercedes Benz Me habló Mercedes Benz Que quería sortear un auto Pues ya no voy Le voy a decir que me den el auto A mí no me pego Esa página Dice que solo hay 300 personas conectadas Y todas son de Perú Esto era mi legión Deja de ver Gutisito dale a su O lanza para que intentes ese Sien Que vuelven parreadas O abecitas Puedes ser Un Brutisito ¿Qué es eso? FTN, criptomoneda Bitcoin Bitcoin Ethereum Chila, chila, chila Pirámide Es eso, pirámide Que tan rico en chesú Mercedes Benz Ya, pues Estoy aquí hace rato Hermanito Amacerando Amacerando el Gates No puede ser Hermanito No puede ser Que solo me dé un por dos Un por tú Le mato el arzo Le tengo que hacer cosquillita Cosquillita Le tengo que hacer cosquillita Eso Ahí está Cosquillita Le tengo que hacer eso Cosquillita Cosquillita En otro lado En el otro lado Eso Cosquillita En el huevito Oye, oye, oye No En la papada En la papada En la papaya Eso 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 Ahí te gusta Ahí te gusta Ya Ahí te gustaba Ahí está Tiki, 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 tiki Tiki, tiki, tiki Oye, ¿qué fue cojo? Pfff 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 En la orejita En la orejita Tiki, tiki Ay a la orejita Le gusta Tremendo trambuyón Oye Pucha gentita, parece que no Pensé que después de cuatro bonos De repente me arrepentaba el pozo Pero al parecer me va a fightear Estoy que le hago tiki tiki, hermanito y Nancy ¿Te imaginas hermano? Como hay pocos jugadores Me revienta un jackpot hermano Otro juego, otro juego Otro juego, otro juego Otro juego, a ver ¿Qué otro juego hay? ¿Qué hice? ¡Inmortal Wise Mr. Feo! Fon Mode Es este Creo que te hago una cuenta para que pruebes los juegos Junto a un euro Es como cuatro soles Como cuatro soles Casi cinco soles Vamos a darle A ver, a ver otro Un trito ¿Qué fue? ¡30! Pero las monedas, hermano ¿Qué fue? ¿Y si le subo? Bueno ¿El porcentaje de victoria en el TIOF de Ejadro es muchísimo más bajo que en el TIOF? Yo también ¿Cómo no le voy a hacer su Golo Golo hermanito? Hasta quería viajar hermanito Quería viajar hermanito Al norte de las islas de Grecia Donde está ahí el tío Aft Llenando Llenando de codios a la gente Hoy que fue Que fue mano Hasta casi me sale un grande hermano Creo que debe de salirme acá Al inicio ¿Qué? ¿Un euro? ¿Un euro? Un brazo de codios de visitos Hoy, Buti, ¿por qué en la página dice hecho en Bolivia? Por eso los FDN pagan el tanto Oye, Buti, ¿por qué en la página dice Hecho en bolilla? No, esto es de Armenia. Bueno, las oficinas de Bet Construcción son de Armenia. Ciudad de Casinos. Ciudad de Mercedes-Benz. No, ciudad de... Tenemos que ganar, tenemos que duplicar al menos, o sea, duplicamos, retiramos. Sorteo para la gente. Yo ya soy millonario, gente. Es para ustedes, gente, para mi pueblo que me ha apoyado. Yo ya me compré mis chakras de petróleo en Andorra. Pero usen solas, gente. Oye, Patita Wu, hermanito. No tengo tus funciones, hermanito. Mira que se viene el sorteo de unos Ironcords, hermanito. Puta, no entiendo el bono, mano. Creo que me tiene que salir al inicio para que me cobre todo esto. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Ah, ya entendí, ya. Me sale la ruleta. Y ahí dice... Recolectar. No, creo que ñofi, gente. Ñofamo, 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 ñofamo. No sale nada. No tiene papi, ruletita. Una ruletita. Ah, y los libros son el bono. ¡Ay, ay! Ah. ¡Ay, ay! No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Qué genocente! ¡Rompemos! Estamos prevaleciendo Es que prácticamente te devuelve Lo farmeo es como paqueteo ¡Oh! ¡Uy! ¿Qué fue? ¿Qué chucho fue? ¡Panzón! Muy bien, hermano ¡Puta al fin la tengo! ¡Amazing, mi gente! ¡Amazing, amazing! ¡Amazing, amazing, amazing! ¡Puta hasta que al fin! Me devolvió lo que invertí Ya debería salir el bono, mi gente Estos libritos Ya deberían salir tres libritos Según mi experiencia Haciendo el tiquitiqui Ya deberían salirme tres librillos Oye, gentita El jueves de patas No se lo van a perder gente Porque Va a ser algo bien chévere Ya no va a ser cosplay Hermanito, estamos dando códigos Y jugando un rato, hermano Me han dado esta oportunidad Para que pueda retirarlo ganado Y compro un mono grande, gente Compro un mono grande Creo que ese brother tiene razón Tiene que ser en un juego que sea factible Y que tiene que ser en el momento indicado Oye, gente El día jueves a las... Hoy día también, miércoles Va a haber streaming a las once Como siempre Hoy día, miércoles Tenemos un streaming muy especial Algo que no se lo van a creer Algo que no se lo van a creer Y el día jueves La noche de patas Jueves de patas Una locura Ya no va a ser cosplay Ahora va a ser cospobre Muchisito, todo al fin El estudio Separado ¿Nos paramos? Es que quiero este bono De los libros Quiero saber de qué trato Dejo diez besitos Hoy compra un mono grande Si está la regalada No vas a perder nada Basta por el sol De paso tienes alcance Y te ganas ¡Aj hermano! Ahí era Si ya fue Claro, si te devuelve ¿Por qué no pagarás fuerte Si te devuelvo? O sea, si te está devolviendo A práctica ¡Ay! ¡Ay! ¡Me salió! ¡Uy! ¡Me salió! ¡Me salió! ¡Me voy a Dubai! ¡Adiós! ¡Adiós a todos! ¡Al fin lo logré! ¡Triunfé en la vida! Bueno, bueno Y no me da ni mierda ¿Cuál es el bono? No me digas Que este es el bonardo Hermanchito ¿El código no da? Confirma 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 si no te ha funcionado Oye Míralo Pues este atrevido Psh 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 Ya pagas Apagá la plata Alamos Te apagó ya A ver, espérate Hay un juego más ¿Qué me han pasado? Spirma Mr. filth Míralo Mr. filth Hombre no me digas que vino papas papas y grieff papá papas y grieff hermano te mando un fuerte abrazo bebito lindo muchas gracias por suscribirte al mito ya somos 377 tulones el jueves o el viernes va a ser el otro 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 pequeño sorteo voy a tratar de hacer sorteos todas las semanas gente está apostando 2 acá estoy apostando 4 una choro No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Me destruyó, me aniquiló, esos son los que he jugado, acá hay una ruleta, a ver, me destruyó gente, me destruyó, vamos al casino en vivo FTN Chucha ruletita Lutisito el magnífico O que fue? Lutisito el magnífico O, 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 otra Lutisito el justo, que es un giro O será que Lutisito el justo Taker, Nicolinos y Kroan de con diez besitos, donde dice lo que hay más fuegos, están todos los que evolucionan mi Lutisito A ver una tiradita de ruleta hermanito, una analizada al toque hermanito, mira Mira, después del diecinueve ha salido el once y el veintisiete Después del veintisiete ha salido el treinta y tres, el diecisiete, el once también ha salido Entonces lo más probable es que se venga el once, el diecisiete Once, diecisiete, veintidós 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 El 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 once, diecisiete, veintidós 11, 17, 22. ¡Vamos, vamos! ¡Actíame un bono por mil! ¡Al toque! ¡Por 10 mil, por favor! ¡Al toque por 10 mil! ¿Te estoy diciendo 22, hermanito? ¿Te estoy diciendo 22 o no? Lo debí meterle más fuerte. 11, 17, 24. Hola, Renato Butiriel, si soy yo, tu tío Carlos. Sinceramente, ya estoy cansado que niegues el amor entre nosotros. ¡Que se buti! ¡Dale un crazy! Le meto fuerte, gente, y me voy a Dubai. ¡Uy, me he metido de nuevo! Pensé que no se había atracado la apuesta. Hermano, ese 27, hermano. Acá era meterle al 24. Toda la zona del tierro. ¿Qué tal, tío Carlos? Sinceramente, ya estoy cansado que niegues el amor entre nosotros. Tío Carlos, deja de ser así. 31 también salió, hermano. Poquito a poquito. 11, 17, 33, 1. 11, 17, 33, 1. ¡Uf, hermanito! ¡Esta apuesta picante! ¡Qué rica! ¡Qué rica te plan! ¡Esta apuesta es una buena apuesta, hermano! A menos que salga un cero y me vaya la quiebra, pero esta es una apuestaza, hermano. No está allá, nada. Ya está bien. Me voy a Dubái, causa con esta apuesta de FTE. Los voy a cambiar por Bitcoin, luego voy a hacer la transacción con Ethereum, luego voy a comprar, luego voy a vender, me va a salir el 24. El 27, me vuelvo, me vuelvo, me vuelvo millonario. Dejo 10 besitos, Buti, si te das cuenta al lado derecho en la página están los pozos y como va subiendo, y si miras bien esos pozos solo están aumentando, es decir, nadie va a la XT. Está de su madre, hija, no me van a pasar, causa. ¡Me van a pasar! 33, 33 ya tiene que salir. ¿25? ¡Bien, bien! ¡No! ¡Vamos para el WhatsApp! ¡Vamos, hermano, vamos! ¡La mano del Muj! Ordeno que salga el 35. Gracias, mano del Muj. ¡Chazán! Y sale el 36. Al lado salió el Muj. Al lado salió el Muj. ¡Miren esa puestita, hermanito, hermanito, como la mía. ¡Chiquiña, pero peligrosiña! Chiquiña, pero gordiña. ¡Chiquiña, mi 14! ¡Mi 14! No lo marqué y salió por 100, güey. ¡Mira, mano! 14 por 100, gente. 14, 28, 34, 18. ¿Dónde está el 34? ¿Dónde está el 34? No hay 34. 18, 28, 34. ¡Una chiquis! ¡Puta, gente! ¡Puta, vamos a otro, gente! A ver, espérense. ¡Puta, un 6 que me salga a la bolina! ¡Dos, mano! ¡Sí le di al 2, mano! ¡Una con la chiquis triquis, gente! Ya, gente, 28, 21, 4. 28, 21, 4. 28, 21, 4. ¡Uy, hermano! Esta, hermano, esta... Esta apuesta es exquisita. Cosa bonita, cosa bien hecha. Me faltó meterla al 16, güey. Un 21. Me voy, gentita, me voy a Dubái. Mañana mismo cojo mis maletas. Un 21. ¡Uh! Más o menos, ya. Bien, hermano. Ya retenemos mil, ya. Cuatro. Cuatro, doce, treinta y dos, a ver. ¿Dónde está el dos? Ah, eso, no llegué. Una chiquis triquis. Todo al rojo, gente. Oye, y si cometemos una locura y le meto 300, 300 FTN a una docena. Y me voy con 900. Pero es que quiero que me salga este multiplicador. Catorce, no le di. Catorce, ya. Catorce, veintiocho. Catorce, veintiocho. Catorce, veintiocho, dos. Catorce, veintiocho, dos. Catorce, veintiocho, dos. Catorce, veintiocho. Va a salir ocho. Ocho. Ah, puede que salga un ocho. Un ocho. Ya solo pido de que salga, hermanito. 21, 21, 21 Papi, ¿dónde está ese 21? 0, 32 No le metí mal Y se había dicho 32 ¿Por qué no le metí? 17, 27 22, 35 17 27 32 ¿Dónde está el 25? Tan que picorinos y croade con 10 besitos Sal de ahí en 10 de Hay hasta megagol, butisito Ya, ya, vámonos, vámonos, vámonos Ya, ya, vámonos ¿Dónde está el odio? Puta, un 0, pe, un 0, pe Un cerito, ya toca el 0, pe Un cerazo, acá está el miedo, tu 0 Cerita Un cerita Ah, ahí está mi 0 Cuatro, mano Qué horrible State picorinos y croade con 10 besitos A la derecha al lado de donde dice tabl oftecito Este juego Cuando yo fui a las oficinas de Bed Construction Yo vi este juego Deben estar mirándome como juego Les voy a co... No sé dónde comentar Siempre Por 10 Por 10 Por 10 Después del morado ha salido verde 50 FTM A la manzanita causa Siempre metanle la manzana Nunca le metan a la cereza Manzana es la... ¡Uy! ¡Tan poquitas manzanas! ¡Uy! ¡Yo pensé que había más! Nunca le metan a la manzana, mi gente Es como meterle al 5 ¿Qué fue? ¿Qué es eso? Por 766 Por 766 También voy a la mierda Mucha suma Vamos manzana, 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 manzana 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 y me... Y me... Manzanita Platanito, manzanita Puta Ceres Taché del polio Percoso Dejo 10 besitos Budisito es Jessica Zor Y esa flaquita Dios mío Buscara para que vea su cara Lo más terrible Apuñalada Que voy a meter Ahorita o eres Maniquita, 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 maniquita Si eres Maniquita, maniquita Mariela López Una manzana ¿Qué te cuesta? Uff, no, hermano Soy horrible Soy pésimo Pesta 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 Taker y Corino Pablito el arco Dejo 10 besitos Eres el único Que está jugando Pública Pega 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 ¡Cabequitas Cacheras! ¡Cabequitas Cacheras! ¡Cabequitas Cacheras! ¡No apostar en esta creo! ¡No aposté! ¡No aposté! ¡No aposté! Bueno, gentita, todo o nada. Un solo dolor. Llévame contigo, tío At. Y no le mea por cien, y si sale la naranja... ¡Ah, eso! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Estás viendo? Un saludo para Sol. ¿Cómo no te va a alcanzar ese nombre, hermanito? Te vas a hacer un alargamiento. ¡Ahorra para tu alargamiento nomás! ¿Cómo no te va a caber la palabra, Sol? Al menos ya que chucha, un solpe, ponte ahí a que chucha. Dibújate un solpe. Dibújate una moneda de un sol. Después de la banana, ha salido full cerez. Me voy a tener fe a mi último FTN a la cerez. Mi último FTM de la cerecita Esto me recuerda cuando estaba Cuando iba a comprar el pan de chibolo Y me metía pegente a la maquinita de 10 céntimos Puta, salía con 3 soles, hermano Hermanito, iba con 20 céntimos Toda la manzana, vamos Los dos últimos FTM es otra vez a las sedes Retira, dice Piscada, 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 piscada Y apagó ya Zappa El plátano, hermanito ¡ Louis! A si, J-C-K-C-J-K-K-K-J-C-J-K-K-J-K-J-C-J-K-J-K-J-K-J Final feliz Tak, el ricorino, sin Chrome Dejo diez besitos ¿Cerio parece esas maquinitas? Tú eras el que se tiraba el vuelco de comprar pan con mantiubilutisitos Voy a meterle en mi Puta, gentito Gentita, al menos Estoy puesto 6 Me imagino que me llevaré el mega jackpot Dejo 10 besitos Allí está tu asqueroso código de 4FT Ya no puedes ir a su lugar El código pantalutisito Ya entonces hermanito, pásame tu paypal Te voy a transferir de frente 5 mil dólares hermanito Para que dejes de tocarme los huevos Hermanito, tú eres bien conchudo ¿No, mano? Puta, que he conocido gente conchuda y a ti, hermano A ver, vamos a calmarlo Puta, gentita Ahora sí voy a poder comerme mi pizzita a gusto Oye, gente, ¿quieren que les enseñe mi guata? Puta, que estoy tratando Tal que me ponía los manos de con 10 besitos Buticito, es verdad que cuando sales a torear con el toby Abre las chelas con la ñata Sí, a veces hermanito A veces el doby También a veces, hermano Corta el pan, ¿no? Abre el pan con la ñata Es un superpoder, hermano Lo del doby Gentita En apuesta total, hermanito Puta, es que Mira, les voy a enseñar mi cuenta Es que mis recibos por honorarios no atracaron Me estoy comiendo ahorita Puta, mira, mira, les voy a enseñar Para que no piensen mal Les voy a enseñar Me quito los lentes para que no se vea en el reflejo Mi contraseña Hice mis recibos por honorarios, hermano Saque a picolino Cruz de balita Dejo 10 besitos Entonces habrá sorteo, gente Con los dos, cabrón y mutisito Miren, gentita, hermanos Estoy en la miseria, gente Miren, man Cuenta simple soles 13 soles Cuenta sendado Pero ya Ya mandé mis recibos por honorarios, hermano Puta Bien, lo voy a pasar rápido Pero ya Para mañana Para pasado mañana Voy a tener mona y gentita Justo para Justo Mañana quería meterme Dota, gente Porque estoy viendo videos Donde un live Un live Steeder Contra un troll Se sacan la mugre Creo que el lote Está por aquí No me crees Noventa y seis Dejo 10 besitos Butisito Podrías reaccionar A este video Mi pata no tiene Para deviarte Bits Que no lo hacen Oye, verdad Verdad, gentita Oye, a ver Hay que reaccionar A los clips De fin de año De fin de año Hermanos A los clipsitos Hay que reaccionarlos La gente mandó Bastantes clips A ver A ver, pasen sus clips El mejor clip Se lleva Mira Me quedan ahí Trece soles Más esos tres dólares El mejor clip Se lleva Veinticinco soles El mejor clip Se lleva Se lleva Veinticinco Tomamos Oye ¿Puedo a querer más pizza? Si, si Yo le voy a dar Por mañana Taquerricolino Tio guapa guión bajo Dejo 10 besitos Hoy van a ver Es más peor que la caca Porque a la firme Yo veo Tijara y me caco Deniza un saludo Muy especial Para Adolfo Hoy Soy la Cicino Admito Hay algún problema Si soy la Cicino Hay ningún problema Acaso me vas a pegar No creo que me vas a pegar Con ese cuerpo Este cuerpo Es como el de Neymar No será el más grande Pero si es más fibroso Que la conucha de su madre Hermanito Última vez Que tratas de decir Cosas baneables Acá Conucha de su madre Porque te voy a meter Un baneo Que te va a durar Toda tu vida De tu is Ya Pensaste que me ibas a dar Maldito Como acá el mal A ver Vamos a entrar Al disco He contratado Hemos contratado Una puntita Que nos está ayudando Con el discord Me dice que lo tiene Bien organizado Voy a proceder a entrar A ver Voy a entrar al discord A ver No me gusta entrar Porque cada vez Que entro en el discord Termino apagando el stream ¿Por qué? Porque me aparece una tula Porque me aparece un cache Porque me aparece algo Que es baneable No digas eso Perre ¿Tú crees que tengo miedo a banear? Te metan le bala a un día ¿Es verdad que ya no pasa discos Porque el dobi siempre va con una bana? Sí Perre Así es Perre Por ejemplo Ya no Es difícil El dobi No puede ir No puede ir a la piscina Ni a la playa Porque después van a pensar Que es un tiburón espada Ya vamos a calmarlo Vamos a calmarlo Vamos a calmarlo A ver Voy a Voy a Primero Gente Espero que los mods del discord Estén activados O de puta Que miren atrás Gente Parece de verdad La bruja ¿No? Encima Encima esa bruja Está con la ñata reventada Y arriba de la brujita El gran datre Mi inspiración Mi entrenador Algún día espero ser como él A ver Este Los modsitos Para ver si me controlan el discord Voy a Voy a Ahorita estoy en el discord Pero voy a Recién voy a Estoy entrando Vamos a ver los clips A ver gente Los clips Gente Venden sus clipsitos A ver 25 soles El clip más decente ¿Qué es esto? A ver A ver A ver Ya están mandando A ver ¿Qué es esto? No No tuve una aventura Con una azafata Ni nada Aunque Las azafatas me miraban ¿No? Me decían Y ese chocolatito Y ese chocolatito ¿Dónde está esa envoltura De ese chocolatito? Dicían Ese chocolatito Está que se derrite Porque estaba Estaba hot Oye 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 ¿Quién ha creado esto? Volcano Clips Ah no Este sí lo hemos Sí lo he visto Sí lo he visto Es chévere Este clip es chévere Debería resubirlo Desde mi cuenta principal Pero ese Volcano Clips ¿Por qué tiene mi cara? ¿No? ¿Por qué tiene mi cara? I call your care You saw me there And I will tell You are my love You are my hair And we will never Ever Apart Puta Pero ustedes deben de aceptar De que estoy en la Estoy en la sinfonía Estoy en la sinfonía Solo me falta final Un poco más Mi Speaking English ¿Qué es esto? Un codigacho distinto Pelado ¿Eh? Esto es un picante Uy Parece rico Tiene la buena pinta Creo que es Mira La grande Y como no Me he pasado la caja Lo han presionado El peor que dijo Y yo Vamos a ser La vieja O que se hizo Vuestra prueba ¿Qué es eso? Es porque está 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 Estuvo un canso A ver ¿Qué vas a pasar? 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 Puti Mamá Anoche soñé Con mis dibujos favoritos Mamá ¿Qué soñaste Renato? ¿Qué soñaste Renato? ¿Qué pasó? dejo 10 besitos, espera un momento que mi rociador va así y vuelve como de mi rociador va así y vuelve como dios está con nosotros a ver que más que más él fue el que me hizo reír cuando estaba con los ángeles del suelo oh que bonito este dedito brazoncito denle mod, denle mod, denle mod, denle mod de lavar a alguien luego le damos que es este aclipero le vamos a dar rol de aclipero imagínate que te sueñas con esto el chat de clips gente no se puede mandar el do el do bien año nuevo gente el do bien año nuevo gentita le dio la pálida oye mira estos conchazes me da miedo de ver esto, de abrir esto no lo sé no lo voy a ir sonrejando así, yo no quiero ningún chicle yo me voy a trabajar ven papi, nadie me va a ver pero tú no lo que crees que te voy a dar es que yo no quiero oye mira estos de género, oye mira que es esto hermano, que es esto en el canal de clips a ver que hay en general desbanea está que el picolino parmito el narco acá no se puede mandar recólar 10 besitos buttisan aunque no lo creas el mismo tu is patrocina estos mensajes así como èste que lo patrocina tu is también ¿Qué es esto? 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué? 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 Camila, chuchu, chame. Qué mierda esos clips de mierda. Estos son antiguazos. Oye, esto tiene 10.000 likes. Oye, gente, estoy subiendo, estoy empezando a subir reels. Y la gente está apoyando a los reels, no, no. Ese lo subí hoy. Puta, miren este, aunque he subido el 29. Puta, ha llegado a 24.000 likes, gente. Una cosa de loco, ¿no? Este ha llegado a 3.100. Este ha llegado a 6.000, ¿no? Este, 1.000. ¿Qué es eso? Este ha llegado a 3.000? a ver a ver tiktok a ver tiktok a ver me parece el osito el osito de polífora de 10 besitos hola puti soy nuevo me dijeron que este estrellado es chévere pero veo que solo juegas casino este es un stream de apuestas si hermanito más bien para mayores de 30 años ¿cuál no vas a hacer la vuelta con Francia? es que ahora tenemos la de Francia y tenemos la de la de la TAM pero donde? Argentina, México ¿dónde la hacemos chas? ¡por mí puedes hacer algo! ¡ay puta madre! ¡solo me dijeron que me gustaría! ¡la de su madre! ¡re concha de tu puta madre! ¡ay puta madre! salta la mojita me ha recomendado el timpano ¡no! ¡no! Muchas gracias Toniga Toti Game Week hermano Por tu hat Por tu yank Deja la pizza Me ha hecho asustar Me ha gritado también Hoy gente La página Mira cuántas Tiene buen alcance La página Desde que estoy subiendo Reel ¿Cómo se ve eso? Mira Un millón Hoy la llanesita Subió un nuevo reel Ni cagando Chau! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es una bromita hermanita, pe hermano Una damisela pe la llane La de si es una damisela pe Que va a ser torquiano ahí pe hermano En las redes, no hermano Es una bromita hermanita Ay ya pe mi gente A ver vamos a ver en que A ver, que mas han etiquetado la gente Puta le voy a comentar su rir La llanecita, jendita Apuesto que Ya no nos hablamos pe gente Ve ya Puta no, pa que le voy a comentar pe? Si o no? Pa que pe? Pa que pe gentita? Uy quien ha subido mi foto mano No se oye una foto de mi entrenador Pero mi entrenador esta atrás No se oye una foto No se oye una foto No se oye una foto Ya le voy a comentar Ya le voy a comentar eh No se oye una foto No se oye una foto No se oye una foto A ver que ha mandado la gente A ver que ha mandado la gente A ver que es esto? Es que me etiquetan en tonteras sinceramente Bailes Bailes Por ejemplo hay gente que no se que No se oye una foto 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 Puro baile No se oye una foto Oye este Bailes Oye este Oye 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 El amor de Dios es como una cucha y el mar y muere el pie. ¡Gente! Te lo conocías a Omar, lo conocías, lo conocías, el primo. Puta, ese audio muchos lo tienen de... Muchos lo tienen gente de... Muchos lo tienen en su fondo como alarma, gente. Ese que me hizo viral, alzazo, mano. Hasta que me llamaron para que aparezcan en Magali, gente. Este es el nuevo. Este es el nuevo. Los tres... Yo no puedo, te juro, yo no puedo. Los tres signos. Los más difíciles. Mira, pero que ganan. El boticito. amiguitos. Lo llego. Provecho. Provecho, amiguito, provecho. Provecho, como debe ser. Provecho, provecho. A ver, que me más han mandado acá. Mandan cosas de parejas. Me mandan, por ejemplo, me mandan... Me paran etiquetando más que nada En estas bodas O sea En personas a las que me parezco Me paran etiquetando Es en lo único que me etiquetan A ver, ¿qué es esto? Buti, el que le enseñe Puta sin huevas Puta el multiverso De cagando Y calato Mi calato ¿Qué más ha mandado? Así es la gente Tu clon, mano Oh, la verdad Acordándome de esos Hoy día me he comprado Tres politos De los que me gustan usar No estoy haciendo cherry Pero a mí me gustan Los polos overtake Gente, les voy a mostrar ya A ver si les gustan Este es Este es El primero que me compré, gente, fue este. ¿Les gusta, mi gente? Es overtake. El color está bacán, ¿no? Aunque no lo crean, me costó 65 soles. ¿Les gusta, gente? Esos son los polos que me gusta usar. O sea, no me gusta, a mí no me gusta usar polos ajustados. Me gusta usar así como que polos medios oversize, pero no tan oversize. Y estos son perfectos. A ver, vamos a ver qué tal queda. Puta, un colorcito picante, gente. Puta, estaba chévere el color, ¿no? Polo de este nido. Polo de este nido. También me compré uno café, me compré. Están bacanes, para verano están bacanes. Dejo diez besitos. Bueno, buticito, como ya es tarde, mejor prefiero ponerme a ejercitarme hasta mañana. Buticito, en medio a los de mostrar avances, a ver quién es más pepa, en medio a diomepa de panorquiles. Ahí, ¿sabes? Así es el flusito. Ustedes pues siempre me dicen, mismo polo, mismo polo. Ya fue, gente, me compró tres polos. Cafecito, queda elegante. También me compré, gente, uno verdecito. Este color está piola, weón. Este color, gente, me gustó como la puta madre, gente. Piolita este color, gente. Quieta verde. Taques del colino predigió bajo que dejó diez besitos. A la firme de esos foros están chévere, pero no hacía para hombre, sino de exclamación abierta. Para hombre, pe. Son diferentes colores, weón. Y el último que me compré, este, mano. Este está piolaza para ir al gimnasio. Taques del colino brand 97, guión bajo debo diez besitos. Bulti, ¿por qué tienes tan mal gusto en ropa? Necesita un asesor de imagen. Pareces un pandillero. Este hermanito, ese sí está elegante, creo, gente. A ver, shh. Puta fotito, gente, tomen foto. Esa está ching, gente. Está chévere este, gente. Ya, pues solo les cuento a pe que me compré. ¿Me compré por qué? Me hacían falta unos cuantos moneditos. Oye, yo me quité con diez besitos. Ahora el globo tendrá más ropa para usar. Tres por diez son, ¿no? No, gente, me costaron... Este, unos... Dos de ellos sesenta y cinco, y los otros me costaron cincuenta y cinco. Igual no los compren, gentita, porque no me están haciendo... No me están pagándope para que les haga chérritas, huevón, pe. No compren, no compren hasta que me patrocinen. Ya, pues, mi gente, yo... Me estoy aguantando, literal. Puta, voy al baño. Y, gentita, si hay terremoto, es porque he parido, verdad. Si hay temblor, gente. Si hay un pequeño temblor, gente, en las costas de Arequipa. Es porque he parido, gente. He clonado al maquita. Y al clor los fusionados en el baño. Hermano. Me he aguantado, hermanito. Voy a ir a destrabar mi estómago, gente. Mañana al gimnasio, gentita. Mañana al gimnasio. Mañana a preparar una... Tenemos mañana una activación, gentita. Ya verán que se viene, gente. Y luego el juego es de patas. Tengo diez besitos. Hálamos, butisito. Espero que tengas un buen parto. Espero que hagas la del viejo del plodo. Nos vemos, butisito. Iré a meterme un binguito. Métete tu bingo. Métete tu bingo, rollo. Mételo. 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 ¿Qué fue? Este es el fin del streaming. Este es el fin. Me he atorado. Pero es que es parte de la historia. Como el butisito ha llegado poco a poco a la gloria. Él solo tiraba rimas aleatoriamente. Y es que soy un streaming con pinta de delincuente. Pero yo siempre te digo. Hace bien. Sin mirar a quien. Siempre te lo digo de frente. Hermano. Esto es muy mental. Esto es hasta neural. Es como cuando en el 2017 el butisito salió. El único. El original. Y es que estas marcas dejaron cicatrices. En mis bíceps. A una le puse. Y a la otra le puse. Hermano. Yo te doy la clase. Si quieres con mi frase. Te voy a enseñar. Como si otros compase. Y es que esto es como la fusión. De Maluma con qué personaje. Sí. Sí, 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 sí. Ahora sí me voy a cagar. Y yo. Yo no voy a pagar hasta que tenga una caña. Una caña. Que cuando esa flaquita rica la vea. Se le quiebre la pestaña. Hermano. Lo voy a hacer. Y voy a ser veloz. Voy a ser feroz. Porque con mi voz. Lo voy a lograr. Con mi voz de profeta. Me recuerda. La puerta. Que se bajó. El culo en mi mierda. Alá. Ya saben. Nos vemos a las once de la noche más tarde. No se masturben. La 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 Yo, para la gente que no se quiere ir a dormir, vayan a dormir chibolos. Vayan a dormir. Esta creo que esta. Si. Si. Hey. Yo. Si. Si, si, si. 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 Si.